Nueva, nueva, nueva mi gente, nueva, nueva, nueva mi gente Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular A quien le gusta la música al disco, con sus amigas y ponerse a bailar Pero cuando salen a bailar, todos quieren que muevan las caderas Y después no las pueden parar, cuando baila así Agachadita, 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 ya le gusta agachadita Agachadita, 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 ya nos baila así Agachadita, ya no le gusta cuando baila agachadita Agachadita, agachadita, ya le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea de polita Y no para de bailar A la chalita A la chalejita cuando baila la chalita Que menea, menea de polita Y no para de bailar 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 ¡Uy, qué lindo tema de Monterojo!